te frustras por verte en el mismo nivel a mí en lo particular eso me daña el cerebro me da mal genio estar siempre lo mismo y no poder evolucionar eso me enverraca a mí no me daña el genio equivocarme ni que integrantes de mi equipo los líderes se equivoquen a mí eso no me frustra ni me da mal genio me da mal genio es estar en lo mismo ahí esa esa monotonía y esa restricción de decir de sacarle peros a todos realmente me da una impotencia y eso sí me frustra y ahí es donde hago mis retiros y empiezo a pensar cómo poderle dar solución a todos los problemas conoces el secreto del emprendedor bambú la historia del bambú me encanta para todos los líderes porque aquí realmente estás midiendo cómo cómo poder diseñar las estrategias y saber en qué momento sacarlas al mercado y ahí es donde tenemos que diseñar esas estrategias de valor sabías que el bambú se demora siete años para echar raíces cierto y tú la vas a ver en el mismo punto durante siete años pero a partir del año siete comienza a dispararse y que tiene su mayor velocidad de carecimiento se vuelve exponencial amazon se demoró diez años para obtener las regalías que realmente se propuso los primeros años fueron a pérdida cierto pero estaban tan claros en su idea tan claros en su metodología y tan claros en su plan estratégico que entendieron cuáles eran los años de pérdida y a medida que iban probando se iban dando cuenta que cada vez la restricción se iban volviendo se iban volviendo menos restrictivas y dejaban de encontrar los perros empezaron a evolucionar y es uno de los secretos que tenemos que adoptar queridos líderes y amigos emprendedores porque si pretendemos que un negocio lo vamos a montar un proyecto de emprendimiento se empieza a ejecutar y al día siguiente quieres ponerlo a grandes escalas están muy equivocados porque lo hemos predicado y lo hemos dicho muchas veces el secreto de los negocios está rodeado de un millón de ideas mejoradas un millón de veces ese es nuestro lema y es la única manera de poder exponenciar los negocios si otro trae otra idea de cómo poder diseñar que son que en la estrategia del bambú tú puedes coger esa esa planta y eche raíces en menos de siete años y alcance la altura que realmente alcanza con esa velocidad pues bienvenido que nos enseñe cómo hacerlo hasta el día de hoy yo no he podido descifrarlo hoy si desciframos el secreto que primero tenemos que generar ese valor generar esas raíces cierto para poder estar anclados a la tierra y poder darle el soporte de crecimiento porque hoy las empresas ya no se van en 45 grados hoy se van en 90 grados con un cohete y es lo que quiero que entendamos a través de todas estas conferencias a través de todos estos cursos que hemos venido entregando a su entera disposición para que no te desesperes ni te frustres en el camino por eso la estrategia del bambú lee uno de los vídeos que tenemos en youtube y encuentra todo lo que realmente se puede enfocar en este proceso y vas a entender que tienes que darle tiempo tienes que tener esa paciencia y esa capacidad de resiliencia para que puedas ejecutar tus proyectos y que esos proyectos realmente salgan a flota o sea que es una estrategia muy bonita para que la tengamos claro no todos los empresarios y emprendedores crecen de la misma manera no todos los proyectos son iguales y a la misma velocidad es igual que una mata de bambú me encanta ese ejemplo hago ese ejemplo porque realmente es donde te posiciona para un día más de trabajo vas a encontrar que no es solamente un día es un mega proyecto que puedes llevarlo y en la conferencia anterior lo hacíamos lo comparábamos como con un ferrari muchas de las personas tienen un ferrari como proyecto pero saben cómo manejarlo no saben cómo operarlo cierto crecen a su debido tiempo pero con toda la firmeza que se necesita y para eso es que se desarrollan estos programas para que podamos tener esa capacidad de resiliencia en el camino sí señores que entendamos muy bien qué es lo que pretendemos decir con esta estrategia para que tengamos esa paciencia y pueden generar todos sus objetivos y pueden llegar a esas metas que nos estamos impugnando cierto un saludo